FALCON SYSTEM FALCON SYSTEM es una compañía que se dedica a prestar servicios de posicionamiento logístico a empresas del sector transporte o otras empresas que necesiten vigilancia satelital de sus activos. El tipo de vehículos que nosotros les instalamos, los sistemas retro satelital, buses, camiones, maquinaria pesada, motos y también a cualquier bien. Manejamos una plataforma cloud en donde todos nuestros servicios se encuentran allí ubicados. Toda la programación que hacemos la realizamos directamente desde internet. No necesitamos tener un servidor local o tener un computador todo el tiempo porque lo podemos hacer ya sea desde un PC, un portátil, una tablet o un smartphone. Podemos manejar toda la operación de nuestra compañía sin ningún inconveniente. Nosotros nos dedicamos al alquiler de equipos para la construcción. Manejamos un tipo de maquinaria grande. La plataforma que adquirimos con FALCON SYSTEM consiste en generarnos reportes diarios de pronto con alarmas como consumo de combustible, dónde se encuentra el equipo, si está siendo encendido, cuántas horas ha sido utilizado el equipo. Si el equipo es robado podemos apagarlo desde la misma plataforma. También podemos verificar exceso de velocidades. Nosotros ofrecemos una plataforma abierta, totalmente administrable por el cliente, en donde el cliente se siente satisfecho en poder configurarla y poder administrarla a su gusto, dependiendo de los requerimientos y necesidades que tenga de sus activos. Internet para nosotros es una herramienta vital en nuestra compañía. Es una herramienta que nuestra plataforma vive y subsiste gracias al Internet. Y la relación que tenemos con nuestros clientes también está basada gracias a que podemos hacer uso del Internet. Yo amo el Internet porque a corta distancia y facilita la vida. Yo amo el Internet porque es una herramienta que me permite traspasar barreras y llegar a nuevos clientes sin necesidad de moverme de mi casa o estar disfrutando del aire fresco de mi ciudad y atender a un cliente sin ni siquiera estar en una oficina. Por eso, amo Internet. Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co Descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co